Colombia alcanzó los 590.520 infectados por COVID-19 con 8.498 casos nuevos. Los fallecidos totales ya son 18.767 con 299 decesos contabilizados en las últimas 24 horas. De esos, 268 pertenecen a días anteriores. A la fecha permanecen activos más de 140.000 y 429.620 se han recuperado, es decir, el 72,75%. Según el Ministerio de Salud, hoy se procesaron 28.349 pruebas PCR y 6.922 de antígenos. ¡Gracias!